El decreto 743 aumenta las diferencias en la asamblea legislativa. Debido a la posibilidad de que el texto que sancionó CUNES no contenía las reformas que no complicarían el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, algunos piden una investigación. Independientemente, es un acto mochornoso, es un acto que hay que investigarse y es un acto que hay que sancionarse. No podemos estar que una persona cambie lo que en la asamblea legislativa se lee y se aprueba. Roberto Lorenzana dio a entender que alguien de la junta directiva de la asamblea legislativa fue el culpable de los cambios en el decreto que se le presentó a CUNES. Pero también es grave esto, por supuesto, que lo que se aprobó es distinto a lo que se envió y lo que se publicó. El cambio se hizo acá, en la asamblea legislativa, y ese decreto no estuvo en manos de la presidencia, como es ordinario. Lo que nosotros tenemos entendido es que fueron los directivos del PCN. Pero el PCN se defiende. En primer lugar, el texto es exactamente lo que se aprobó en el pleno, con las firmas idénticas de quienes le dieron iniciativa. Y en segundo lugar, antes de que se fuera para casa presidencial, estuvo en manos del presidente Sifrido Reyes. Por lo tanto, no es cierto. El polémico decreto, a juicio del FMLN, afectó el funcionamiento no sólo de la sala de lo constitucional, sino del resto. El decreto que aprobaron el 2 de junio los partidos de derecha, dejó sin capacidad de resolver, no sólo puso 5 votos para la sala, sino que dejó sin capacidad de resolver al resto de salas, y dejó sin capacidad de resolver a las cámaras de su instancia. Por el momento, la derogación que pide ARENA es ignorada por el frente. El partido de izquierda anunció que en los próximos días presentará una iniciativa para reformar la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, a fin de finalizar con esta problemática. Ricardo González, Canal 12.